¡Hola, Toño! ¿Cómo estás? Muy buenos días acá en México. Buenas tardes allá en España, en la península ibérica. Un saludo también muy especial a todos, a todos nuestros con nacionales, a todos los mexicanos que viven allá en España, justamente por el nombre de este programa, Mexicanos en España. Bueno, pues el Campeonato Mundial de Clubes iniciará la próxima semana allá en Catar. Ya el equipo Tigres de México, Tigres de Monterrey, de la Sultana, ya está en este momento en tierras árabes, tierras allá del Medio Oriente, listos, prestos para iniciar sus entrenamientos, porque el día 4, específicamente el próximo jueves, se enfrentarán a sus tocayos de nombre, es decir, a los Tigres coreanos del Ulsan Hyundai, el campeón de Corea del Sur, que también se llama, se denomina Tigres. Entonces va a ser un enfrentamiento entre felinos, Tigres de México, contra los Tigres de Corea. El ganador de este encuentro jugará ya en la semifinal, o contra el Bayern Múnich de Alemania, campeón de Europa, o contra el campeón de la Libertadores, que justamente se está dirimiendo entre dos equipos brasileños, entre el Palmeiras y el Santos. Uno de ellos será el que pueda ser rival de Tigres en la semifinal, o el Bayern Múnich, que ya está, también ya está en tierras de, allá en, en, en este país del, del Medio Oriente, de este país en donde muy próximamente será la Copa del Mundo del 2022. Así que le deseamos muchísima suerte al equipo Tigres del México. Eso es en lo que corresponde al Mundial de Clubes. Mientras nuestro fútbol casero, el torneo Guardianes 2021, pues se viene escenificando, ya se va, se está iniciando ya la jornada 4 de 17. Dentro de muy poco tiempo, dentro de tres semanas, ya se cubrirá el primer tercio de ese torneo. Y equipos, pues para sorpresa de todos, el Toluca está en el liderato junto con el Santos, sí, Santos de la Laguna y el Toluca de la capital del Estado de México están liderando el torneo. Así que, bueno, pues ahí poco a poco se está conformando con algunos problemillas de suspensión de partidos, gente que no está en la tribuna, todavía no se puede regresar, en fin, las cosas desgraciadamente como se están dando a nivel mundial. Eso por un lado. Y por el otro lado, hablando de la cuestión gastronómica, bueno, pues qué les vamos a decir. Ya sabemos que nuestro país está plagado, lleno de un jardín inmenso, de una flor gastronómica impresionante. Por ejemplo, Jalisco, bueno, Jalisco con su birria, su pozole, las tortas ahogadas, los tacos de cabeza, el menudo, o sea que todos tienen denominación de origen. La capital de la república con sus famosos tacos de suadero, deliciosos, esa carne de suadero que le decimos nosotros, que es la carne que está pegada a la costillita de la res, y que son, tienen un sabor delicioso. Las clayudas también que se venden allá, afuera de las estaciones del metro, en la capital de la república, las clayudas o los huaraches, esas gorditas así extendidas, aplastaditas, delgaditas, que la rellenan con chorizo, con chicharrón, o con champiñones, con lo que usted quiera. Y luego en Monterrey el famoso cabrito, el cabrito que es una delicia, y acá en Sonora, Sinaloa, la machaca, todo el mundo dice, no, la machaca es de Nuevo León, no, la machaca es de Sonora. La machaca especial, denominación de origen es de Sonora. Y luego el mole poblano, que es muy distinto al mole negro oaxaqueño, o la comida yucateca, los embutes, el push, es así como una carne así como deshebrada con verduras, que es una delicia. No, 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 no. No, tenemos en nuestro país, la verdad, es como decía al principio, un jardín gastronómico impresionante, de lo mejor, de lo mejor del mundo. Mi estimado Toño, te mando un abrazo a ti y a todos los mexicanos en España, desde acá, de las tierras tapatías. Miguel Valencia Lomelí, les saluda y les manda un afructuoso saludo. Vale.